Ahora presentamos al Dr. Raúl Artieri, que acá nos va a leer la doctora, Evelyn Itanas va a leer la hoja de vida, que nos va a leer la hoja de vida muy corta, porque tiene muchos temas que se interviste, la doctora Raúl Artieri, la doctora es de parte del Comité de Abogados de Cali, así que muchas gracias. Gracias. Doctor Raúl Artieri, es abogado recibido en la UBA, en especial derecho empresarial, en la Universidad de San Andrés, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director académico en Derecho de Trabajo en Colicia y el Clínico de Abogados de Cali, en la Universidad de Cali, profesor de Bogado de la Universidad de la Contra de La Plata, en la Universidad de San Juicio de Prova, es miembro y investigador de Dijus, miembro de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, fundador y presidente de la Asociación Abogados del Pueblo, creador del grupo AFTE, Abogados del Pueblo del Trabajo en Vigencia, 5.300 miembros, la comunidad laboralista más grande de la urbana, y redes sociales relacionadas con Instagram, Twitter y Google. Es publicista iniciatante, es artista del profesor del Pueblo Nacional del Trabajo, y es fundamentalmente abogado del pilote y profesor del colega del pilote, abogado de la piel. Doctor, tiene la palabra. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Muy bien, muy bien, doctor. Bueno. Cuando termine, nos va a dar nuevamente los links para conocer cómo hacerse el socio de Aje. Sí, sí, yo después les paso el link, que es muy simple, es abogadoelfuero.org.ar barra asociate. Yo después lo escribo, lo puedo escribir acá en el chat y ustedes se lo comentan en este acto. Está perfecto, se escucha muy bien. Se escucha bien, perfecto, asociate. Eso sin perjuicio, eso es la asociación civil, bien, la simple asociación. Y el grupo Facebook, me lo pongo acá. Grupo Facebook, abogados. Ahí tengo eco, ¿eh? El fuero del trabajo en emergencia. Bueno, ahí está. Y sí, por supuesto, las personas que quieran entrar ponen en las preguntas. Fue invitada por la abuela Altieri en ocasión de su disertación en la Universidad de Cuyo. Así los moderadores los aprueban. Y hoy frente a que da numerosas capacitaciones, muchas de ellas son una clica, son una capacitación en el teléfono, por ejemplo, la materia. La búsqueda internacional es toda una especialización, una prueba electrónica, etcétera, excelente. Eso y otras cosas más. Ayer tuvimos una sobreprueba electrónica. Tengan presente que el director de la Comisión de Derecho Informático hoy está actuando en representación del Colegio Público ante la Corte para ver modificaciones al LEX 100. Y está también nuestro director trabajando en el Colegio Público para bajar a una app del Colegio Público de Abogados toda la información. Y hoy, aparte, también abrimos la Comisión de Propiedad Intelectual y hoy tenemos una actividad sobre el asunto con referentes que tienen ya luz propia en propiedad intelectual. Y tenemos comisiones de daños y responsabilidad civil. Está el doctor Cassiano Highton, que también es un futurologo jurídico y lo voy a mencionar hoy. Y próximamente lancemos la Comisión de Medio Ambiente con integrantes de todas las provincias. Somos muy federales. Bueno, Adela, por supuesto, de San Luis y tenemos gente de San Juan, de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, de todos lados. Así que es una asociación federal y cualquier persona con título de abogado puede sumarse a la asociación. Pero al grupo Facebook y a las actividades pueden sumarse abogados, estudiantes o alumnos sin ser socios. Son dos cosas distintas. Somos una asociación o una plataforma de medios digitales que se creó para ayudar al colega y para difundir el derecho. Bien. Cuando usted me diga, querida Adela, arrancamos con la disertación. Bueno, el tema de hoy tiene títulos varios. El derecho al trabajo del siglo XXI. A mí me gusta llamarlo los desafíos del trabajo y el derecho al trabajo del siglo XXI. Y la necesaria adopción de la tecnología del futuro hoy. Este es un tema para el cual hablé para la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en septiembre de 2020. Por supuesto que está actualizado, porque siempre hay público nuevo. Y me gustaría arrancar primero que nada agradeciendo a las autoridades de la Universidad Nacional de Puyo, C. de San Luis, y por supuesto a la doctora Adela Pérez del Viso, que siempre es tan generosa invitándome. Como tengo bastante tiempo, voy a hacer la disertación completa, que tiene una introducción, la descripción de ciertos conceptos que son necesarios. Y acá les pido que haga un ejercicio porque saltamos de algo muy técnico, que escuché al doctor Molgrín, a la doctora Dobarro, que es un exponente de primer nivel, algo que primero no es tan técnico, pero que es algo que todo abogado, todo operador jurídico tiene que tener presente hoy, sobre todo los estudiantes, porque se van a recibir y la profesión ya está cambiando y va a cambiar mucho más. Entonces vamos a hablar de algoritmos e inteligencia artificial, de Big Data, de Data Mining y de Machine Learning. Después vamos a pasar al impacto de todo esto en el trabajo, en el derecho al trabajo y en el derecho procesal del trabajo. Y para finalizar, vamos a dar una conclusión y como siempre hacemos, algunas propuestas. Hace poco tuve la oportunidad de estar muy cerca de ahí, en la ciudad de Mendoza, disertando sobre tasa de interés y mecanismo de compensación, y terminé con una propuesta. Y siempre uno tiene que criticar, exponer, pero siempre proponer, para que sea algo constructivo. La introducción lleva por título lo único permanente es el cambio. Y esto, bueno, hoy sucede en forma tan veloz que no nos da ni tiempo a sentarnos en lo que sucedió, porque ya el momento que aprendimos algo está cambiando. Siempre homenajeo a un catedrático peruano que se llama Teodosio Palomino, que lo escuché en Lima, en ocasión precisamente de un congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que decía que todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, y esto es una verdad incontrastable. Y él citaba, y yo lo cito a su cita, se remita al año 480 a.C., cuando el ácrito de Efeso dice, nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas del río. Porque esto significa que todo cambio varía. O dicho de otra forma, como le dije hace unos segundos, lo único permanente es el cambio. Esto, reitero, lo afirmé en septiembre de 2020, y hoy lo ratifico, porque en estos dos años sucedieron un montón de cambios. En el Interim fui nombrado profesor adjunto interino de la materia, el derecho al trabajo, en el siglo XXI, en la Universidad de Buenos Aires, y realizamos una investigación con el doctor Javier Dugard, que es secretario de la Justicia Nacional del Trabajo, sobre todos estos cambios tecnológicos que suceden, e impactan en el mundo del trabajo. Siempre yo digo que, al momento de disertar, o al momento de escribir un artículo, digo la fecha. ¿Por qué? Porque lo que hoy es novedoso, tal vez hace unos años... Perdón, en unos años adelante, sea algo obsoleto. Fíjense, por ejemplo, me acordaba la película del código enigma, la máquina de Turín, que era para descifrar los códigos nazis, era una máquina de madera que se movía con alambres. Eso era tope de gama en el año 43, 44, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es una pieza de museo. Entonces, de la misma forma, vamos a ver que las cosas que tal vez digo hoy, en unos años, y mucho menos que los 80 años que pasaron desde la máquina de Turing, de Alan Turing, van a ser obsoletos. Entonces, hay algo más que sucede, y tiene que ver precisamente con esto de los cambios, es que los nativos no digitales, del 80 para atrás, yo soy del 80, son más renuentes al cambio. No así la generación centenial, que se cría, para bien o para mal, con el mundo digital. Esto tiene un montón de consecuencias positivas y negativas, de todo tipo. Por ejemplo, nosotros, para ver un dibujito, teníamos que esperar a determinada hora en la televisión, de que pongan ese dibujito y lo repetían. Hoy, mis hijos, si esperan 15 segundos a que empiece el próximo capítulo Netflix, les agarra un ataque. Entonces, tenemos incidencias a nivel neurológico graves, que tenemos que estar preparados para manejar. Y esto que cuento, con una anécdota de mi hijo de dos años, aplica para los operadores que trabajan remotamente. Bien, y cómo se desdibujan ciertos aspectos que vamos a ver más adelante, como el de la jornada. Y nuevas enfermedades del trabajo, que hoy ya están reconocidas como el burn out, pero que hace unos años, tal vez no era tan común. Porque Adela, que hoy ejerce la magistratura, que sabe perfectamente que la jurisprudencia sobre burn out, o el síndrome del quemado, tiene pocos años. Hubo otras cuestiones que tienen que ver, que no son precisamente tecnología, pero yo tuve la oportunidad de patrocinar a la primera persona trans discriminada. Eso no existía hace unos años. El primer fallo de 2019 y el planteo de 2013. Entonces, el mundo va cambiando y siempre el derecho corre detrás. El problema con la tecnología es que la tecnología cambia mucho más rápido que el derecho. Entonces, el primer desafío es que los operadores jurídicos estemos a la altura de las circunstancias. Entonces, decíamos, los centenials se acomodan rápido, los otros no. Y en el medio, como anécdota, pasa que por ahí en algún juzgado, todavía hoy estén cociendo expedientes con hilos y sal. Los remanentes. Esto sucede por dos cuestiones. La segunda que sucede es que hasta hace poco, en un juzgado nacional de trabajo, aún dictado la acordada del expediente electrónico, seguían imprimiendo las resoluciones en papel. Por la costumbre. Y había una ordenanza ocupándose todo el día de imprimir resoluciones en papel que no era necesario imprimir. Pero esa es la rellenación del cambio. Y no es un tema menor. Porque para que los cambios sucedan, las personas tienen que incorporarlas a su mindset, ¿no? Sería su forma de pensar. Vamos a desarrollar los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación tecnológica? ¿De qué? El primero es la llamada inteligencia artificial, los algoritmos, que es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos, algoritmos, que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. ¿Bien? En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Esto es un poco exagerado. Esta es una definición que de una empresa se llama Salesforce, que es muy famosa de aplicaciones de CRM, que es Customer Relationship Management, o sea, atención al cliente y marketing muy amplio, que utiliza las grandes empresas. ¿Bien? Está discutido, está discutido hablar de pensamiento humano porque las máquinas hoy no tienen conciencia. Por lo menos por el momento. ¿Bien? Entonces es una crítica. Pero sí podemos decir que estos algoritmos autoaprenden sobre una serie ordenada de instrucciones que se las da una persona o un grupo de personas que son los programadores o bien los directivos de una empresa o como le dicen ahora una startup que le baja a su vez a los programadores. ¿Bien? Como por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, para entender un poco esto de los algoritmos y demás, tienen que ver la serie Playlist que está en Netflix sobre el origen de Spotify. ¿Bien? Ahí tenemos un inversor, uno que tiene la idea, que sabe programar, pero a su vez él contrata a otros programadores que son los que van seteando los algoritmos. Y entre las cosas que setea, y esto lo vamos a ver más adelante, y por supuesto me permito esta licencia porque esto es una disertación y no un artículo de doctrina donde está perfectamente escalonado, van a ver que lo que setean los programadores es, y tiene que ver con algoritmos, que una persona elige cierto tipo de música, entonces para que la búsqueda sea más rápida, le ponen canciones relacionadas que presuponen que podría gustarle a la persona, al usuario. ¿Bien? Por ejemplo, no es el ejemplo que está ahí, pero supongamos que elijo Guns N' Roses, que es un grupo de música que me gusta a mí, entonces te proponen otros, por ejemplo, Metallica o Poison, que son dentro del espectro del rock, que podrían gustar. Y eso lo define un algoritmo, bien que lo que estamos viendo ahora. A esto le agrego un libro que estoy leyendo en este momento, que se llama Los Nueve Gigantes, que está escrito por una futurola que se llama Amy Webb. Se escribe Amy Webb como website, pero con dos B largas al final, donde define la inteligencia artificial como un sistema, como sistemas capaces de tomar decisiones autónomas. Es decir, una vez que nosotros, los programadores, le cargaron esa información, van tomando decisiones propias. Entonces, les pido que retengan este concepto de decisiones autónomas. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos delegando en forma consciente o inconsciente a las máquinas o programas de software, en sentido amplio, robot, robot se le dice a un programa de software o una máquina que está en un automotriz, sobre lo que también vamos a hablar. Que estas máquinas o estos robots tomen decisiones por nosotros y no lo sabemos. Entonces, tal vez los que están ahí escuchando o a través de internet digan, yo no dejo que una máquina tome decisiones por mí. Pero les doy un ejemplo. Cuando intentamos hacer un posteo, sobre todo durante la época de la pandemia, cuestionando los programas obligatorios de vacunación o los programas de vacunación para menores, que eran los más polémicos, el sistema inteligente que gobierna la libertad de expresión en Instagram, Facebook o YouTube, o nos lo censuraba, o ponía una advertencia de noticia falsa, o ponía un cartel de dónde vacunarse. Entonces, ahí estamos viendo cercenada nuestra libertad de expresión en forma automática por un algoritmo, porque detectan la palabra COVID o vacuna o lo que sea, o vaccine en inglés, y ya censura o modera la expresión de las personas. Están tomando decisiones por nosotros. Nosotros nos sometemos a esa red social y la red social, a través de sus algoritmos, nos censura. Ahora, le pasó al presidente Donald Trump con Twitter. Puede gustarnos o no lo que dice Donald Trump, pero tenemos que tener cuidado porque estamos seguiéndole a otra persona privada para que diga qué es lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede decir, lo que no. Porque un día van a decir, por ejemplo, que no se puede hablar a favor de las vidas y solo hablar en contra del aborto. Por decir un ejemplo. Siento más posición, no estoy tomando posición ni por un lado ni por otro. O al revés, que se prohíba hablar de aborto. Porque lo deciden este grupo de compañías que dominan la libertad de expresión y la inteligencia artificial en estas redes sociales que son las que usamos todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son estos nueve gigantes de la tecnología y la inteligencia artificial hoy? Según esta autora. Google, Amazon, Apple, IBM, Microsoft y Facebook. Todas empresas privadas con base, por lo menos, operativa a los Estados Unidos de América. Digo base operativa porque muchos tienen sede en Luxemburgo para desgrabar impuestos o pagar menos. Pero también están otras tres que son Baidu, Alibaba y Tencent que capaz les suenen menos porque son chinas. Y estas empresas son privadas pero con participación y control estatal del Partido Comunista Chino. Entonces, datos a tener en cuenta. Estas empresas privadas, sobre todo las occidentales, invierten mucho más dinero que cualquier gobierno y tienen el poder a través de estos algoritmos de moldear comportamientos y derechos humanos básicos y personalísimos. Bien. Cuidado porque si efectivamente en un momento fíjense que Facebook había avanzado con una criptomoneda va a tener incidencia grande sobre derechos de propiedad y patrimoniales de las personas. supongamos que una persona acumula mucho dinero en su cuenta en su cripto cuenta de Facebook pero de repente empieza a decir cuestiones que le molestan a Facebook y Facebook agarra y le confisca todo el patrimonio. ¿Operó la justicia en la confiscación? ¿Hubo un orden de embargo judicial? No. De la misma manera que Facebook puede dar de baja a Instagram o mismo la cuenta de Facebook ¿por qué no podría confiscarle el patrimonio? Esto se ve en una serie de Mr. Robot donde los gobiernos colapsan y una empresa tiene el poder una empresa global de manejar una criptomoneda que se llama E-Coin. Se los dejo para que lo vean también porque son cuestiones que se introducen en el pensamiento humano a través de lo que se conoce como ventana de Overton para después finalmente implementarse. O sea que no sabemos si puede pasar esto en el futuro pero que el interés se vea lo y peor es lo que sucede en China mucho peor porque China hoy es una tecnodictadura ¿bien? Porque se sirve la tecnología para otorgar puntajes sociales a los ciudadanos y privar a los malos de cuestiones tan básicas como hacer una mejor educación o comprar un boleto de tren ¿bien? Si la persona fuma o critica al partido comunista le baja el puntaje esto se vio ya hace unos años en la serie Black Mirror donde quienes puntuaban eran los propios vecinos o las personas interactores sociales de las otras y si alguien le contestaba mal de 5 estrellas a 1 le bajaban y había barrios donde la gente podía vivir solamente si tenía de 4 estrellas para arriba o trabajos donde podían estar si solamente estaban calificados de 4 estrellas para arriba y la persona de la serie perdía el trabajo y fíjense si esto no va a incidir en un futuro no tan lejano en que nosotros busquemos trabajo y estemos puntuados socialmente y esto que por ahí suena delirante tal vez esté a la vuelta de la esquina vamos al siguiente concepto que es el de Big Data ¿bien? también existen diversas definiciones sobre esto y se lo define como un término ahí leo un poco porque son definiciones que busqué y quiero ser técnico en esto que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados semiestructurados y no estructurados que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información fíjense donde se encuentra Big Data Big Data se encuentra cuando entramos en una página y nos avisan que la página web tiene cookies ¿bien? que tiene un nombre simpático como galletitas en inglés pero en realidad el simpático no tiene nada porque ahí lo que nos dice y por legislación impuesta sabiamente ¿qué te están avisando las páginas web? no porque quieran sino porque los gobiernos las obligaron mire que todo lo que usted va a hacer acá va a estar monitoreado entonces ahí se busca el patrón de comportamiento estas cookies que almacena nuestro patrón de comportamiento no son las únicas porque di el ejemplo antes y lo repito cuando nosotros utilizamos un navegador como Google Maps o Waze por ejemplo a determinada hora del día me aparece un aviso que dice toma tal avenida para ir a tu casa y poco tráfico ¿por qué? porque Google Maps sabe por mi geolocalización que a determinada hora me desplazo y voy hacia otro lugar en el que sobreentiende que es mi casa ¿por qué lo sobreentiende? porque a esa hora no registra interacción con mi teléfono porque entiende que estoy durmiendo ¿bien? entonces fíjense la información que nosotros le damos ni hablar los que usamos el smartwatch porque acá le estamos diciendo dando nuestro 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 estado cardíaco en la nueva versión hasta la cantidad de oxígeno en sangre cuántos ejercicios hacemos y un dato más escalofriante era algo que me sucede a mí y lo cuento tal vez Adela te lo acuerdes que los domingos a la mañana cuando me subo a mi auto me aparecía en Waze ¿quieres ir a la calle tal en el Palomar? ¿por qué? porque yo todos los domingos voy a comer asado lo de mis padres entonces el Waze sabe que si estoy en tal lugar a tal hora y lo enciendo es que probablemente vaya ahí todo eso es Big Data tercer concepto Machine Learning que es el aprendizaje de las máquinas de vuelta voy a leer esto es una definición que da Stuart Russell y Peter Norvick del año 2009 que dice se lo define como el subcampo de la ciencia de la computación y una rama solamente de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan se dice que una gente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia es decir cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgo de nacimiento entonces en el ejemplo que di más arriba Google Maps o Waze aprendieron que en determinado lugar era mi casa porque pasaba cierta parte del tiempo bien y presumían que estaba durmiendo porque el teléfono estaba quieto ni hablar el reloj el reloj además tiene giroscopio entonces ¿qué significa esto? que si yo lo pongo en el modo nadar este reloj y nado el reloj automáticamente detecta el tipo de estilo que estoy nadando por los movimientos crawl espalda y pecho los reconoce a la perfección y el teléfono también reconoce cierto tipo de movimientos y fíjense lo más interesante que los dispositivos escuchan a los usuarios y esto fue admitido por las empresas o sea fíjense si yo hablo por ejemplo de San Luis San Luis Potreo los Funes Potreo los Funes voy a entrar a mi casilla de Gmail y me va a aparecer un ad de estadía en Potreo los Funes ni hablar de los servicios de Google Home que es el asistente de Google o de Alexa de Amazon esos programas aprenden de lo que le decimos pero también de lo que escuchan entonces ¿dónde está el derecho a la intimidad? Entonces hay Big Data de nuestros desplazamientos hay Big Data de nuestro comportamiento de consumo Mercado Libre Amazon nos sugieren determinado tipo de productos Spotify y Netflix como ya hablamos o sea Netflix está bien claro te lo dice porque tal cosa te puede gustar tal otra y también hay un montón de Big Data desde mi humilde punto de vista desaprovechada en el Poder Judicial porque los procesos podrían ser y ya vamos a hablar más adelante optimizados en función de un análisis previo permanente y constante de los datos que arroja el litigio por último el Data Mining que es la minería de datos ¿bien? o sea toda esta cantidad de datos que es gigantesca se necesita un conjunto técnicas que permitan explorar esas bases de datos de manera automática o semiautomática con indexadores con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos es decir por ejemplo para determinada edad va este segmento de música o este segmento de videos fíjense que ahora Netflix por ejemplo te propone un usuario infantil y te manda programación para 2 a 4 años de 4 a 8 y de 8 en adelante entonces ya está segmentando en función de lo que entiende que va a ser específico para cada perfil por eso las experiencias de consumo son cada vez más personalizadas y lo que nosotros prendemos al ver Netflix nuestra pantalla de inicio no es igual ni a la de Adela ni al doctor Aníbal Cuadrado porque cada uno tiene comportamiento de consumo de producto televisivo distinto generalmente es un sistema de inteligencia artificial el que identifica estos patrones y tendencias y realiza predicciones de forma automática con rapidez y precisión ni hablar lo que sucedió con Cambridge Analytica que hicieron esto mismo con personas reales para generar tendencias y manipular al público electoral porque decían a ver a las personas que son susceptibles de enojarse con determinadas cosas por ejemplo los amantes de los animales armaban una fake news doy un ejemplo que puede haber sido real o no pero con el candidato que no querían beneficiar maltratando un animal mentira por ahí pero ya hacían que se genere una tendencia negativa en o un sesgo determinado en el espectador entonces esto éticamente utilizado puede ser que nuestras experiencias cotidianas sean más inteligentes y eficientes ni hablar de nuestro ejercicio judicial pero reitero hay dilemas morales y éticos muy grandes vamos a la tercera parte de la exposición que es el impacto en el trabajo en el derecho al trabajo y por último el derecho procesal del trabajo y el servicio de justicia impacto en el mundo del trabajo me acuerdo me acuerdo que di el ejemplo y lo reitero en la localidad de Santa Isabel provincia de Córdoba ya en el año 2017 anunciaban que iban a que tenía un nivel de automatización del 80% y en el 2020 afirmaron que tenían instalados 120 robots de última generación ¿cuántos sobre los desmate y WOM fueron reemplazados? en los convenios que se firmaron con el sindicato leía acertadamente después no lo sé si se implementó porque no fui a la planta que los obreros se iban a recapacitar ¿bien? hay que ver si todos estaban en condiciones de ser recapacitados y si se necesitaba todos porque por ahí se necesitan muchas menos personas humanas para controlar el funcionamiento de los robots entonces tal vez no hay espacio para todos por eso después saltamos y perdón que me adelante a estos conceptos de renta básica universal o de reducción de jornada que son interesantes pero no aplicables desde mi humilde punto de vista para la Argentina actual porque nos falta tecnología para generar tanta riqueza suficiente como para dar renta básica universal no tengo duda que en el futuro hay por ese lado y que por supuesto se va a migrar la mayor parte del trabajo humano al sector servicios y a ciertos y a ciertos actividades del sector servicios porque vamos a ver que algunas cuestiones básicas de lo que son servicios de limpieza o de atención al cliente también están automatizados hoy sigo ¿qué pasó de dos años esta parte? a principio de octubre hace un mes la empresa Tesla de Elon Musk presentó un robot humanoide denominado Optimus tiene forma humanoide sus manos con articulaciones algo así para que sea locuente y movimientos similares a los de un humano son detalles ergonómicos que le permiten manipular objetos con relativa facilidad y puede levantar paquetes nueve kilos en cada mano por supuesto que arranca un robot tosco pero así arrancó la máquina de Turing y hoy ochenta años después la miramos como una pieza de museo entonces ¿cuánto va a faltar para que los robots humanoides nos reemplacen en un montón de tareas? fíjense que hay series de ciencia ficción donde seres humanos hacían el amor con androides androides que ejercían la prostitución me estoy tratando de acordar la serie es una que estaba en Amazon Prime que no es muy conocida pero era muy interesante el concepto porque hoy están haciendo muñecas mecánicas que son vistas de a lo lejos con rasgos humanos entonces esto es escalofriante pero sucede entonces la pregunta es ¿cuántos puestos de trabajo fueron reemplazados por los robots de Santa Isabel? ¿cuántos va a reemplazar este robot humanoide? ¿cuántos se reconvirtieron? ¿bien? entonces antes se necesitaban tres operarios para colocar un parabrisa y esto no lo digo yo está en la película American Factory mírenla en Netflix que habla sobre la reconversión de una fábrica de parabrisas en Ohio si no me equivoco que es comprada por una empresa china y los chinos no tienen una formación precisamente en derechos humanos y en integridad de la persona humana van al al negocio y de hecho al final lo dice y no es spoiler porque esto es un documental no es la película Sexto Sentido esto es un documental donde dice todos esos que están ahí le dice el encargado de la planta al dueño que vino de China todo eso lo voy a reempresar por máquinas el mes que viene entonces a lo sumo que va a necesitar una persona para que arregle a ese robot que es una grúa que hace así con sopapas agarra el parabrisa pum lo pega en el auto entonces una persona controla su ejecución pero no las tres personas que están a mano apoyando el parabrisa pegando los bordes y demás otro ejemplo cotidiano y real hay una cadena muy conocida que estuvo acá se llama Dominos que está en Estados Unidos que entrega pizzas con drones y autos autónomos es decir que no necesitan un chofer humano que los conduzca otra novedad que acontecía en estos últimos dos años es el caso de un auto autónomo multado en San Francisco Gulenlo por circular con las luces apagadas de noche lo frenó la policía y el auto frena y después como que huye y vuelve a frenar al margen de esa anécdota que los dueños de la compañía decían que estaba buscando un lugar seguro para frenar o estaba huyendo de la ley la pregunta que como abogados nos hacemos la primera es fácil ¿quién paga la multa? pues la paga el dueño del vehículo ahora bien si tiene un sistema de puntos como el nuestro y acá en capital al tercer strike a la tercera multa te sacan el registro o por lo menos tenés que ir a hacer un curso y te lo suspenden ¿a quién se lo van a sacar ahí el registro? si no hay conductor ¿a ese vehículo le van a permitir o en realidad todo el programa que funciona mal y no prende la luz de noche? y en ese caso ¿qué van a hacer? ¿por la multa de un vehículo van a suspender el funcionamiento de 150 autos autónomos? fíjense las consecuencias que tienen vamos a la industria de la música que la mencioné antes la venta de discos desapareció salvo los los nostálgicos no existe más de hecho los artistas ya no sacan discos sacan canciones que están en formato digital ¿bien? y los artistas perciben y se ve en la serie un pago un royalty una regalía por esas acciones por esas reproducciones esto es trabajo también es trabajo autónomo hay un artista que trabaja de eso y si le pagan poco en la serie decía que un artista tenía 200.000 reproducciones por mes y no le alcanzaba para pagar el alquiler tenía que hacer otro trabajo y dar conciertos en bares lo acabo de ver hoy ese capítulo es muy interesante cuando estaba surgiendo antes que surja Spotify había varios sistemas de descarga que eran piratas de hecho uno se llamaba Pirate Bay y ahí la descarga gratuita y la falta de compra de discos lo muestran en la serie y mostraba que Sony Suecia a nivel mundial debían despedir cientos de personas entonces de vuelta el impacto en el mundo del trabajo y la industria de la música se reconfiguró también por eso los artistas hacen 11 shows como hizo Coldplay ahora porque recaudan con eso por eso salen artistas que son grandes como Rolling Stone o Guns N' Roses tipo que por ahí les falla la voz y salen a actuar porque recaudan con eso no recaudan más con los discos ya no le entregan más el disco de platino le van a entregar algo por la cantidad de reproducciones pero no por la cantidad de discos vendidos porque no hay más porque se abandonó el soporte magnetofónico entonces pasó todo digital y ni hablar que desaparecieron en consecuencia de esto los videoclubes y disquerías entonces todos los empleados de comercio chau vamos al retail que es la venta al pormenor en Estados Unidos y acá también hay algunos escenarios y en Israel también están los autoservicios los grocery stores o las cadenas de abarrotes o las tiendas de venta al pormenor los chinos automatizados Amazon Go es uno de ellos uno tiene un app agarra las cosas las pone en su canasto el teléfono las registra por proximidad pasa por la puerta donde hay una persona solamente controlando que nadie se robe nada o se necesita ayuda y no hay cajero porque pasa automáticamente y se le descuenta y cuando sale le dice mire usted compró todo esto y acá tiene el detalle bien y además ahí Amazon que de hecho compró Whole Foods que es otra empresa un supermercado muy conocido naturista en los Estados Unidos saca un montón de patrones de conducta comportamiento y consumo entonces fíjense que desaparecen las cadenas de supermercados vamos a otro ejemplo bien actual sector bancario ya lo había mencionado pero cada vez avanza más y se transforma más las funciones la mayoría van al celular inclusive pagar bien entonces los bancos que hacen reducen la cantidad de empleados y sucursales entonces los bancos para seguir teniendo presencia se reconvierten sorprendentemente en áreas mixtas de co-working con cafetería y trámites bancarios en la Argentina tenemos el World Café del Santander que está en Recoleta por decir uno en Santa Fe en 2006-34 y en Miami en plena Lincoln Road se encuentra el banco Capital One que tiene café baños públicos espacio de co-working cajeros automáticos sillones y otras comodidades inclusive abren los sábados y siguiendo esta línea otro banco conocido es el Bank of America en una sucursal que está sobre la avenida principal la de la costa ya me voy a acordar el nombre la Collins uno va al banco hay una persona que es un orientador o facilitador y después hay dos personas más que son comerciales pero si uno le dice quiero hacer un depósito por caja dice no, no no tenemos más cajeros humanos hace dos años entonces y tenés que ir por el cajero por el ATM por el cajero electrónico pero si uno tiene un billete viejo el cajero electrónico no lo reconoce entonces hay un montón de situaciones que no están previstas y para eso dice bueno, tenés que ir a la sucursal esto le pasó a un amigo mío me lo contó que está no sé a 10 kilómetros porque dejan pocas sucursales con cajeros entonces fíjense cómo se reduce la cantidad de empleados bancarios reemplazados por máquinas o robots en el sentido amplio ahora sí hablo de una experiencia personal yo estoy acá en Corrientes y Reconquista y por un convenio con el Banco con el Colegio Público tengo cuenta del Banco Itaú acá hay un Banco Itaú a la vuelta había 7, 8 personas 9, 10 ante la pandemia hoy del banco quedan 4 y un guardia de seguridad un orientador el gerente tesorero y un cajero y les puedo asegurar que en determinadas horas entre el tesorero y el cajero sobra uno porque no hay nadie entonces esto y para la atención de cuestiones comerciales no hay comerciales en este caso hay unos boxes preparados donde uno llama por teléfono o hace una videollamada fíjense también que los guardias de seguridad en los edificios porteños por lo menos hay un tótem de metal con una pantalla y es el mismo guardia que controla 10, 15 edificios entonces ahí también se reduce la cantidad de trabajo contratado sigo de estas reducciones y pérdida de afiliados y trabajadores tomó nota la asociación bancaria este y por eso está pidiendo representatividad en otros sectores que son la fintech como mercado pago y si ustedes dan servicios bancarios yo quiero tener representación acá y esto pasó con el comercio electrónico que pegó un salto gigantesco durante la pandemia a nivel global por eso Amazon Jeff Bezos pasó a ser el hombre más rico del mundo todas las grandes cadenas de electrodomésticos empezaron a cerrar locales y ahí se perdieron puestos de vendedores de personal de limpieza encargados supervisores gerentes personal de postventa hasta cierto punto porque postventa sigue habiendo pero menos todos estos puestos de trabajo fueron reemplazados por programadores los chatbots que es inteligencia artificial de respuesta automática bastante deficiente pero bueno nos condenan a eso y personal de mantenimiento de hardware de servidores y también los locales comerciales que fueron cerrando muchos en la calle Florida fueron reempresados por grandes galpones logísticos con logística mucha automatizada como el que posee mercado libre en el mercado central y aquí bueno entra el conflicto de la logística que es los trabajadores de carga y descarga por un lado que son los que están y camioneros y logística de de la familia Moyán bien otro sindicato que entra en el conflicto para que veamos los impactos en el derecho individual y el derecho colectivo es comercio que también dice yo perdí un montón de afiliados pero la gente que trabaja hace comercio electrónico entonces yo también tengo que estar en mercado libre y estos sindicatos a su vez colisionan con la unión informática que es el sindicato natural de la actividad pues escúcheme acá están todos trabajando con programas son programadores son este desarrolladores diseñadores web son informáticos entonces fíjense todo lo que sucede con la tecnología que impacta luego en el mundo del trabajo en el transporte también vehículos autónomos drones camiones buques aviones dábamos el ejemplo de que en las cuestiones bélicas hay una base de tripulación de drones que no es más que una persona con un joystick cerca de Las Vegas Nevada y bombardea objetivos en Medio Oriente o en Afganistán esto se ve perfectamente en la serie Homeland por ejemplo no es la única pero ahí se ve bien y es muy crudo por supuesto una persona que está bombardeando a la mañana y a la tarde va a buscar al colegio a su hija y es un piloto de avión de un drone venta de tickets aéreos espectáculos hoteles todo tiene algoritmos que varían el precio sobre todo los pasajes de avión se ve mucho en función de oferta y demanda y el comportamiento de cada usuario en las actividades cotidianas lo decía antes sector servicio reemplazado porque hay robots que aspiran y pasan el trapo otros que cortan el pasto entonces se reemplaza parcialmente a la empleada de casas particulares y al jardinero entonces por ahí le digo a la empleada no venga los cinco días venga dos o tres total el piso lo tengo limpio y ya se van a ir automatizando más las cuestiones del lavado y otras que no nos sorprenda otro ejemplo que me lo comentaba un amigo visitó una fábrica de bizcochos dulces y salados muy famosas de Argentina las más famosas tiene una planta de producción en Lobos provincia de Buenos Aires última generación imagínense la cantidad que producen yo parezco estoy en la tele y no digo la marca este pero las más famosas que se comen con el mate dos empleados tiene esa misma planta lleva a tener 120 empleados 120 es decir que hoy funciona con el 10% de la dotación histórica entonces así como desaparecen esos oficios surgen otros como los programadores el mantenimiento de hardware el mantenimiento de robots los analistas de Big Data entonces expertos en minería de datos porque estas personas tienen que analizar esos datos pero con técnicas específicas que no son solo las de computación aplican técnicas de marketing de psicología de sociología de la ciencia política Cassiano Highton que lo mencionaba al principio que es director de una comisión en la Asociación Abogado del Fuero habla de la convivencia laboral de los equipos mixtos es decir entre humanos y robots bien los auditores de sesgos negativos de algoritmos que algo mencioné y vamos a decirlo más adelante que es como una policía del pensamiento pero bueno que se está ocupando que los algoritmos no obtengan sesgos que cercenen derechos libertad de expresión es uno pero puede haber otro el derecho a trabajar técnicos especialistas en medicina tecnológica o en cobótica porque tiene que ser médico pero a su vez saber operar un robot para operar hay robots que operan y realizan diagnósticos médicos entonces tenemos visiones muy variadas del futuro sobre oficios que van a aparecer y desaparecer vamos al derecho el trabajo decía hace unos segundos por favor dígame cuánto me queda de tiempo yo sé que más o menos 15 me quedan que es lo que se trazó Viviana pero no quiero pasarme más de eso porque lo tengo al doctor cuadrado aquí y por respeto no quiero pasarme más de ese tiempo el auditor de sesgos algorítmicos no es algo azaroso porque esto del algoritmo en el año 2015 cobró notoriedad mundial cuando Amazon reconoció que su algoritmo de búsqueda de puestos excluía a las mujeres bien esto está publicado hay una nota del país del 11 del 10 de 2018 que la busqué para este artículo entonces la normativa futura debería legislar sobre cómo deben ser programados dichos algoritmos más allá de las cuestiones de compliance propias de las empresas que por buen gobierno corporativo saquen pues tendría que haber legislaciones de carácter provinciales nacionales estaduales o inclusive supranacionales para establecer criterios de selección no discriminatorios dispuestos al trabajo porque estamos ante un caso de responsabilidad precontractual del derecho al trabajo después el impacto que todos ya sabemos que es este innegable impacto en el trabajo denominado autónomo dependiente que el doctor cuadrado es especialista lo escuché hablar hace un tiempo sobre esto y realmente es muy interesante lo que plantea las aplicaciones Uber Cabify Globo Rappi pedido ya esta forma de contratación hoy no tienen regulación específica moderna y adecuada bien que proteja durante la ejecución si tenemos la ley de contrato de trabajo que es una maravilla pero que por supuesto en el año 74 no lo contempló entonces el trabajador y lo digo porque tengo hoy reclamos contra la empresa reparto ya o pedido ya con sentencia favorable de primera instancia el trabajador durante la relación laboral no tiene protección no tiene RT no tiene aporte si va a tener la protección Dios mediante con una justicia deficiente con 3, 4, 5, 7 años capaz que le dicen que tenía razón pero en el mientras tanto entonces tal vez habría que repasar si no conviene tener algún tipo de legislación intermedia y perfectible pero que le dé una protección mejor de la que tiene hoy el trabajador que realiza este tipo de funciones en el teletrabajo ley 27.555 se regularon cuestiones atinentes a la duración de la jornada gastos reversibilidad y privacidad del trabajador bien no te resultaría descabellado pensar que el programa le permita al empleador registrar todos los hábitos de trabajo de la persona o inclusive acceder y voy a hacerlo bien elocuente a través de esta cámara que está acá a ver cómo está el trabajador en su aspecto si está sano si no tiene cara de haber dormido poco o haber consumido alcohol si su rendimiento va a ser óptimo hasta dónde llega la posibilidad de control de organización y dirección del artículo 62 del trabajador y dónde empieza la privacidad sobre todo teniendo en cuenta que acá atrás está la casa del trabajador si trabaja de su casa entonces también tenemos que tener cuidado de que fuera de la jornada el empleador no accede a través de esta misma cámara que puede hacerse fácilmente les aclaro un hacker puede acceder en dos minutos a una cámara a la intimidad del trabajador tenemos que reformular el concepto de jornada bien porque si la persona no tiene que trabajar en tiempo real en relación al cliente o en tiempo real con sus compañeros bien podría conectarse a cualquier hora en vez del tradicional de 9 a 18 de 8 a 16 etc entonces el concepto presentismo medido en función del tiempo en que la máquina se encuentra apagada o conectada sumado a estos temas de reconocimiento facial y reconocimiento de voz a través del dispositivo Julián de Diego lo dijo hace poco representante de empresas por supuesto muchas cosas no coincido pero si dijo que la cuestión de la jornada laboral empieza a desdibujarse y vamos al trabajo por objetivos esto lo dijo creo que el 26 o 27 de octubre en el congreso de la sociedad argentina de derecho laboral en Mendoza para reforzar esta cuestión estuve más temprano en tribunales conversando con un audiencista bastante famoso de primera instancia muy reconocido inclusive por los abogados por su dedicación al momento de conciliar y cuando me contaba cómo era su trabajo hoy no me hablaba de horas me hablaba de primero que el 60% del tiempo o más trabaja remoto es decir que de 10 días no menos el 30% de 10 días hábiles concurre 3 el resto es en fusión de objetivos es decir cuántas audiencias tomó cuántas concilió y cuántas resoluciones saca por día si es productivo la verdad no nos interesa a nosotros dónde está yo les le he dicho a más de un juez o jueza si tiene el juzgado al día y está todo bien por mí que despache de Tailandia no me importa ahora el problema es cuando no está al día y encima no aparece otro concepto fundamental es el derecho constitucional de huelga se reformula completamente ya porque ya la misma no se perfecciona no acudir al trabajo sino que es cuando el trabajador no se conecta desde su casa me llega hoy una comunicación para mañana que está convocado un paro por recomposición salarial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación que la consigna cuál es no vayas ni te conectes recomposición salarial ya y la comunicación cómo me llega me llega por Whatsapp los carteles están en tribunales pero les aseguro que lo ven muchas menos personas porque va mucha menos gente entonces cambia la jornada cambia la forma de comunicación qué pasa con el lugar de trabajo qué sucede con el teletrabajador que quiere irse a vivir al exterior tiene obligación si no hay un reglamento que lo diga de avisar a los empleados local en Argentina en Bolivia en Perú en San Luis como una provincia argentina o si de acá me voy a vivir a San Luis que me encanta es Merlo me encanta y me voy a vivir a San Luis y soy empleado de relación dependencia tengo obligación de avisarle al empleador si yo en otro país y si ellos lo saben porque me ven saben que estoy en San Luis porque lo comento etcétera etcétera pero un día dicen nos cansamos de este trabajador nos cansamos de una abuela altieri citalo tomar presencial y por supuesto no voy de San Luis a Buenos Aires puedo ir pero si estoy en Italia y estaba consentida durante meses esto y utilizan esas ausencias para echarme con causa hay que ver qué pasa esto es un caso real pasó cinco minutos estoy bien estoy bien me pongo el cronómetro por los cinco entonces impacto en el derecho a proceder y servicio a justicia situaciones que se deberían legislar qué pasa si una empresa del exterior quiere contratar empleados locales porque tenemos grandes gran capital humano sobre todo en industria del software después a quién le cobra ese trabajador si la empresa incumple se tiene que legislar como para las sociedades extranjeras tener un patrimonio local redactando la disertación de hoy se me ocurría puede haber algo más simple un seguro de caución con jurisdicción local donde en caso de incumplimiento en caso de una sentencia el trabajador puede ejecutar acá y es menos costoso para todos por supuesto con jurisdicción de la justicia nacional del trabajo no lo vamos a mandar a ejecutar a civil que saben poco de derecho al trabajo el expediente electrónico que sigue lento estamos festejando en la justicia nacional el ebook que es algo que en cualquier programa es pasar nada más que el expediente así con la mano en un formato táctil se puede hacer recién ahora salió ni siquiera podemos buscar demanda y que aparezca la demanda estamos en la prehistoria acá la provincia de buenos aires hace 7 años que está con esto emite oficios electrónicos con QR acá tenemos que imprimir una cédula e ir a las oficinas de la provincia de buenos aires a robar que la diligencia algún día cuando se podría solucionar como con domicilio electrónico directo para todos y todas bien o si no o si no fijamos en domicilio electrónico pongamos que se la mandamos directo el juzgado se la manda directo por medio en la oficina notificación de pilar la oficina le imprime que tengo que ir hasta pilar con una hoja con un sello o ponerle un sello de agua en la cámara del trabajo para mandarle a los cavernícolas del registro de la propiedad inmueble que te observan el oficio por cualquier cosa porque no puede haber un modelo único electrónico con datos a completar en vez de perder tiempo ahí aplaude Adela gracias emisión de cédulas oficios traslado de informes periciales voy a ir cerrando fíjense en Mendoza está el doctor Mario Adaro ahí está el domicilio electrónico para grandes litigantes cuánto se ahorraría en papel no hablo del proceso de notificar la demanda se lo pedimos a la corte hace dos años la corte nacional y todavía está en veremos recibido nos pusieron en San Miguel de Tucumán tenemos a Marco Rossi secretario del Tribunal del Trabajo número 9 que ya está experimentando con el metaverso con los Oculus lo probé acá en el CSK hace una semana o dos donde se puede encontrar en formato virtual con el perito para que le recree una escena o le muestre fotos pero todos a la vez metidos ahí y acá en la justicia del trabajo tenemos que toman audiencia por Zoom y no saben compartir el acta en pantalla tenemos que confiar en lo que dicen tengo que ponerme a grabar cuando lee el acta a ver si no me cambia nada y por el juicio 120 millones de pesos porque no saben compartir pantalla entonces falta voluntad política falta capacitación falta presupuesto porque estamos con el Zoom gratuito estamos interrogando un testigo en la mejor parte se cortó 40 minutos es una vergüenza entonces hay muchas cosas para cambiar y hablar del análisis de Big Data me quedo un minuto si sabemos que son reclamos sistémicos porque no hacemos acordada de cámara para regular este tema obviamente sin cercenar derechos porque hay algunos jueces que rechazan los recursos sin leerlos con una plancha eso ya directamente prevaricato sucede acá en la justicia nacional pero si sabemos que 70% son de este tipo de reclamos ¿por qué no hacemos capacitación en eso? ¿por qué no hacemos algoritmos para dar traslado automáticamente de la pericial? si la pericial no hay nada que analizar del primer informe traslado el perito lo carga de determinada forma que la máquina sepa que es un primer informe traslado y capacitemos a la gente para tomar audiencia testigo para dictar sentencias interlocutorias ¿bien? apenas que están publicando en el 2020 frente a las estadísticas voy con las propuestas en el último minuto avanzar con los domicilios electrónicos para todas las justicias así como se registra el DEOX primero haganlo voluntario y después obligatorio después el domicilio electrónico para primero personas jurídicas y después vayamos por las personas humanas el seclo hoy la buena noticia es que está notificando por esa vía muchos bueno no, no lo vi pero hay por un lado hay que avanzar notificando al domicilio de la FIP y por último el domicilio electrónico como tiene Estonia ¿ves? para y la identidad digital por supuesto resguardando privacidad pero el camino es ese entonces imagínense un año para notificar la demanda domicilio electrónico y se acabó el verso obviamente el final era más largo pero por respeto son los cinco minutos esperemos que la reflexión final es que es momento de actuar y utilizar todas las herramientas tecnológicas existentes en forma ética y eficiente para que de una vez por todas nuestros países ingresen de una vez en el siglo XXI y dejen llamarnos despectivamente de tercer mundo muchas gracias doctor normalmente no vamos a tener el tiempo para preguntas vamos a poner en el chat todos los datos respecto y gracias la posibilidad de la persona doctora así que perfecto doctor muchas gracias bueno gracias a ustedes Adela nada más que agradecer estoy dentro de los 15 minutos que venía trazado el tema así que por respeto al doctor Cuadrado por supuesto que aceleré la disertación pero no por eso quiero dejar decirle a todas las personas que pueden entrar al grupo o contactarme por las redes sociales a interactuar y hacerme las preguntas que tengan que con mucho gusto las voy a contestar para mí es un honor haber estado acá virtualmente en la provincia hermana de San Luis con todos ustedes y con estos expositores de primer nivel y con los